Bien, hola, ¿qué tal madridistas? Recuerda dejar like y suscribiros a este canal. Vamos con la noticia de hoy, noticia de José Luis Sánchez, este periodista donde nos da una gran noticia a todos los madridistas. ¿Por qué? Porque parece ser que ya Militao, que no solamente está empezando a entrenar con el grupo, sino va a empezar a disputar sus primeros partidos. Obviamente no va a ser oficiales, va a ser en los entrenamientos y va a ser en los próximos días. Contra el Castilla y el tercer equipo de Real Madrid, donde ya Militao va a empezar con el grupo a hacer ese tipo de partiditos. Lo cual es una enorme noticia porque ya indica que su recuperación va bastante mejor. Esperamos que no pase nada complicado como lo de Courtois, por favor, que no pase nada. No sé si va a llegar a esta temporada en abril-mayo, eso no lo tengo tan claro. El Madrid no se la tendrá que jugar en ningún momento. Sé que esperarle para la próxima temporada se le espera. Recordad que desde agosto, desde San Mames, no juega ningún minuto en el Real Madrid. Y ahora ya va a poder tener esos primeros minutos contra el Castilla y contra el tercer equipo. Así que esto es una gran noticia para todos.